Hola, buenos días. Vamos a ver lo que me preguntaba un usuario. Pues en Microsoft Day, en la página de inicio llamada Microsoft Start, tenemos alguna ubicación, la cual no tiene los tres puntos, que es donde aparece la opción de eliminar ubicación. Por ejemplo, aquí Madrid, no tenemos esa opción. Esta era la duda del suscripto. Bien, eso ocurre porque esta es la que está colocada por defecto, digamos la principal, que debe de corresponderse con la dirección nuestra de vivienda. Entonces, si queremos eliminar, por ejemplo, Madrid, tenemos que poner otra como principal. Vamos a escoger Sevilla. Bueno, para hacerlo más completo, vamos a buscar otra ubicación. Vale, hemos buscado Córdoba. Ahora esta, si nos fijamos aquí, al lado de Córdoba, Andalucía, tenemos una casita. Eso significa que la establecemos como lugar de residencia. Así que la de Madrid pasa a ser secundaria, por lo tanto ya tiene sus tres puntitos, lo cual nos permite usar la función de eliminar ubicación. Así ya podemos eliminar la que queramos. Y nos quedamos con las que de verdad necesitamos. Para el que no lo sepa, decir que el tiempo está aquí, en la página de inicio, que es muy útil. También tenemos aquí lo que es un banner o gaster, o como quieras llamarlo. La verdad que es bastante útil. Aquí podemos cambiar de una ubicación a otra. Y como digo, la casita para hacerla en nuestra residencia habitual. Tenemos multitud de información, incluso del polen, calidad de aire, etc. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por la visita.